Mi nombre es Claudia Maldonado, soy periodista del diario chileno La Hora. Es un diario gratuito que se reparte principalmente en las estaciones de metro. Por lo tanto, nuestros usuarios, nuestros lectores, son personas que usan habitualmente el transporte público. Por eso, mi participación en este foro ha sido muy útil para escribir notas acerca de transporte. Pude conversar con el ministro chileno de transporte, que estaba muy contento porque Chile se incorpora este año al foro. Me contó que puede ver muchas experiencias positivas que eventualmente se podrían aplicar en Chile. Eso lo vamos a explicar nosotros en el diario, que resulta muy útil para nuestros lectores. Además, el foro permite visitar, hacer visitas a fábricas de vehículos, lo cual puede ser también muy interesante para los lectores. También he aprovechado de ver cómo funciona acá en Leipzig el transporte público, que sin duda es una maravilla comparado con lo que tenemos nosotros. Pero poder contar eso también a los lectores que en Chile están muy lejos y que no pueden vivir la experiencia, puede ser también algo muy interesante. Compartir con otros representantes de empresas que puedan contar los avances en tecnología, también ha sido muy útil para lo que yo puedo escribir en el diario La Hora. ¡Gracias!